Hola, mi nombre es José, soy de Guayaquil, Ecuador, estamos acá con unos amigos en el Campus Party. Hemos visto cosas súper interesantes, como el robot que hay abajo, que es Macquaz, habla inglés, puedes hablar con él. También vimos unos juegos interactivos que puedes, uno moviendo el cuerpo puede interactuar con el juego. Me parece súper bacán, está súper todo chévere. Gracias.